Toda la posesión del reino preparado para nosotros desde la creación del mundo. Padre Elementísimo, concédenos venir de tal manera que algún día podamos reunirnos con Él. Por Jesucristo nuestro Señor. Mi hermanito ya se fue. ¿Lucrecia? ¡Lucrecia! 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 Virgen María Purísima. Rosario. Rosario, despiértate. ¡Rosario, despiértate! ¡Rosario, despiértate! ¡Dios mío! ¡Dios mío, no! ¡No, por favor, no! ¡No, por favor, no! ¡Rosario, por el amor de Dios, despiértate! ¡Despiértate! ¡Despiértate, por favor! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡No, no, no te puedes seguir dormida! ¡Te digo que te tienes que levantar, por favor! ¡No me dejes esto! ¡Haz un esfuerzo, Rosario! ¡Por favor, haz un esfuerzo! Quería saber si ya se fue el doctor. Sí, ya se fue. ¿Y qué le dijo? Lo que de alguna manera ya sabíamos. Que mi mujer está deprimida y que hay que estar muy al pendiente de ella. Me siento muy mal por lo que pasó. Usted tuvo razón en molestarse conmigo. No debí dejarla sola. La verdad es que Rosario hubiera hecho esa tontería en cualquier momento. Pero no podemos permitir que vuelva a pasar. Ni Dios lo quiera. Yo no quiero tener otro hijo, ¿me entiendes? ¡No quiero tener otro hijo nunca! No, no, no te pongas así. Lo dije por decir algo. Eso es todo. No. Tranquila. No, yo no necesito a nadie, pobre. No, no necesito a otro hijo. Yo quiero a mi César. Es lo único que me importa. Mi Césarito. Ya, tranquila. Cálmate, mi vida. Mi niño, mi niño. Cielo, calma, calma. Dime la verdad. ¿Tú crees que yo tuve la culpa de que César se ahogara? Ay, claro que no. Mi mamá me dijo que ya no puedo ser tu amiga. Yo sí quiero. Yo sí quiero ser tu amiga. Yo también. Miren quién anda aquí. El Chamuco. Vamos a acabar contigo, Chamuco. Sí, hay que acabar con él. Chamuco. 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 Ya no le va a tocar nada Ay sí, el muy manchino Suelten eso ¿Qué nur dieron? ¡SUelten eso! ¿Qué quieren que están haciendo? Queremos acabar con el chamuco ¿Qué chamuco? Ni que nada Eso que están haciendo está muy mal Y si no se van inmediatamente de aquí, en este mismo momento voy a buscar a sus padres. Válgame Dios. Era nada más como te dejaron. Estoy bien, casi no me duele. Pero te está saliendo mucha sangre. No voy a tomar el problema de Julián como pretexto para darte el gusto. ¡Rodolfo! ¿Te acuerdas lo que me dijiste hace unos días? Me preguntaste si quería que nos separáramos o hacíamos un esfuerzo para empezar de nuevo. Y bueno, eso es justo lo que estoy tratando de hacer, pero es evidente que el que no quiere mover un solo dedo para salvar este matrimonio, ni a nuestra familia, eres tú. Que esta sea la última vez que me entero que andas con ese maldito escuincle. ¡Julián, no es un maldito escuincle! No me importa lo que digas. Te callas la boca. Soy tu madre y me vas a tener que obedecer. Porque si no lo haces, te voy a mandar un internado muy lejos de aquí. Para que no puedas ver a nadie, ni a Manuel, ni a Delfina, ni a nadie, ¿me oíste? Así que más vale que me obedezcas, Lucrecia. ¿Me entendiste? ¿A dónde vas, Lucrecia? ¡Lucrecia! ¿Qué pasa? Nada. Estaba hablando con Lucrecia. Voy a salir un rato. ¿A dónde vas? Al panteón. Necesito estar a solas con mi hijo. Voy contigo. Te dije que quiero estar a solas con él, Paulino. Te prometo que voy a hacer pagar al que te hizo esto. Mi hijito. Mi hijito. Mi hijito. ¡Ah! 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 Eres tú, solo tú La razón por la que viviré Fuiste tú, solo tú La mujer que yo siempre soñé Mi pecado es tú